Sin saber que tenías dueño, mujer bonita, me fui enamorando solo Me sentía mejor que nunca y poco a poco iba renunciando a todo Sin darme cuenta realmente que estaba en pleno abandono Sin saber que tenías dueño, mujer bonita, me fui enamorando solo Me sentía mejor que nunca y poco a poco iba renunciando a todo Sin darme cuenta realmente que estaba en pleno abandono Me sorprendieron tus ojos aquella tarde de toros Cuando mi orgullo montaba, mujer bonita, un rioso caballo moro Donde cabalgamos juntos yo creyendo ser tu novio Me sorprendieron tus ojos aquella tarde de toros Cuando mi orgullo montaba, mujer bonita, un rioso caballo moro Donde cabalgamos juntos yo creyendo ser tu novio Música Hoy mi vida tan valiente y mi esperanza decidieron otro rumbo Tú perteneces a otro, me despediste con un dolor muy profundo Voy a buscar un cariño de tantos que hay en el mundo Hoy mi vida tan valiente y mi esperanza decidieron otro rumbo Tú perteneces a otro, me despediste con un dolor muy profundo Voy a buscar un cariño de tantos que hay en el mundo Adiós amor pasajero Me voy casi moribundo No te guardaré rencor Mujer bonita El perdedor fue mi orgullo Me quedaré con mi sueño Quédate tú con el tuyo Música Adiós amor pasajero Adiós amor pasajero Me voy casi moribundo No te guardaré rencor Mujer bonita El perdedor fue mi orgullo Me quedaré con mi sueño Quédate tú con el tuyo Música Música